Gamer Aguilar En Bolivia Isla Bonita Estoy llorando porque te vas y no me dices por qué Seguramente con otro amor tú te estás marchando Yo no te culpo ni te maldico, vete que seas feliz Adiós le pido, tu buena suerte hemos terminado Pañolito, pañolito, seca mis lágrimas Pañolito, pañolito, quítame este dolor Pañolito, pañolito, seca mis lágrimas Pañolito, pañolito, quítame este dolor Pañuelito, seca mis lágrimas de amor Isla bonita Estoy llorando porque te vas y no me dices por qué Seguramente con otro amor tú te estás marchando Yo no te culpo ni te maldico, vete que seas feliz A Dios le pido tu buena suerte, hemos terminado Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Rosel Producciones Perú Rosel Producciones